Con éxito se llevó a cabo la actividad denominada censo de aves neotropicales en la que lograron identificar gran cantidad de especies. Terminamos el censo de aves neotropical, satisfacción total por la cantidad de especies que logramos identificar, 60 especies, más de 600 individuos. Todo esto gracias a las personas que nos acompañaron y nos apoyaron. Esta información a futuro nos servirá para establecer proyectos en donde se busque fortalecer y proteger todos estos ecosistemas tan importantes y las especies de este territorio. Quienes apoyaron esta actividad manifiestan que fue un hermoso recorrido en el que pudieron observar gran variedad de especies e invitan a la comunidad a realizar este recorrido por los cuerpos hídricos del corregimiento El Llanito. Un recorrido muy bello donde hemos podido observar la gran biodiversidad en cuanto a la avifauna que tenemos aquí en la ciénaga El Llanito. Muy importante para promover el turismo sostenible para que más personas conozcan de la diversidad que tenemos acá en Barranca Bermeja y que podamos también conservar nuestros cuerpos hídricos y lo que son las rondas protectoras, estos boxes protectores de las ciénagas que son hábitat de todas esas especies muy importantes para nuestra región. Los invitamos a que conozcan este recorrido de aviturismo en la ciénaga El Llanito con Navitupeque, recomendadísimo. Con este censo a futuro serviría para establecer proyectos con el fin de proteger y fortalecer los ecosistemas del distrito.